Bueno, ni tampoco los miembros del ayuntamiento que forman parte directamente del Consejo del Parque Metropolitano sabían de qué se trataba. Aquí está la opinión de los regidores Jorge Cabrera del Partido Encuentro Social y José Luis Manrique del PAN. Como le comento, no tengo la información al día de hoy, pero sí sería importante tenerla toda para poder valorar efectivamente y crear la estrategia para poder ver si efectivamente está indicado que se lleve a cabo la etapa en el Parque Metropolitano si cumple con todas las formalidades y las legalidades o bien si hubiera posibilidades de tener alguna sede alterna. Pero como le comento, la información al día de hoy no la tenemos todavía lista, preparada, por lo menos nosotros los consejeros que pertenecemos al parque no la tenemos y sí sería importante, lo voy a hacer para que el director nos haga una reunión informativa y nos explique a detalle el informe. Si te digo, algún lugar no se ha mencionado todavía porque apenas es una propuesta de parte del ingeniero que no se ha presentado ni siquiera formalmente al Consejo. Entonces todavía sería muy pronto para hablar de espacio. ¿Es grave que se pudiera negar este permiso a la etapa del rally ahí en el Parque Metropolitano? Yo creo que no, porque lo mencionaste bien, hay otros espacios en la ciudad que se pueden adecuar y en este tiempo la gente está muy consciente que hay que privilegiar la ecología. Entonces no creo que los organizadores se nieguen a llevarlo a cabo en otro lugar si es que es un aporte en cuanto a la ecología para la ciudad.